en Braille, para los niños que son invidentes, para que aquí también ellos tengan la oportunidad en este lenguaje de aprender a leer y a escribir. Y para algunos de ellos que tienen el problema de la debilidad visual, hay este formato que se le conoce como el macrotipo, en donde los rótulos y las imágenes están aumentadas precisamente para que los niños y las personas adultas que lo necesiten, también puedan hacer sus estudios. Y bueno, este es el regalo más emocionante, el libro de los preescolares. Un libro que tiene muchos dibujos, que es recordable, que es dibujable y que será seguramente la forma en que los niños socializan el trabajo, las niñas, los niños socializan el trabajo en su primer contacto con la escuela. Debemos recordar que la nueva escuela mexicana incorpora ahora la educación inicial como parte de sus trabajos, por lo que seguramente el año próximo que me inviten traemos también materiales para la educación inicial. Gracias.